Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao, ustedes no me lo han dao Oye, a mi me importa poco lo que se diga del nida Oye, al andrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el míster, el politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera que el diodo bomba Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto a los tempos Único delito fue tener talento Si tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo